Dice, dada la población tres números, 1, 4, 7 construya todas las muestras posibles de tamaño 2, que pueden formarse mediante muestreos aleatorios simples, y haya la varianza de las medias muestrales de todas esas muestras, vamos a ver tengo que coger dos de aquí y aquí me cogen, el 1, 1 el 1, 4 el 1 con el 7 el 4 con el 1 el 4 con el 4 el 4 con el 7 el 7 con el 1 el 7 con el 4 y el 7 con el 7 esas son todas las muestras que se puedan coger ¿vale? es decir, este número con este, con el otro y con el otro este con este, con este con este y este con este, con este con este y ahora viene lo divertido me pide la varianza de las medias muestrales ¿cuál? ¿cuál? ¿eso qué es? pues hago la media de cada muestra la media de dos números 1 más 1, 2 entre 2, 1 1 más 4, 5 entre 2, 2, 5 1 más 7, 8 entre 2, 4 4 más 1, 5 entre 2, 2, 5 4 más 4, 8 entre 2, 4 4 más 7, 11 entre 2, 5, 5 7 más 1, 8 entre 2, 4 7, 4, 11 entre 2, 5, 5 y 7, 7, 7, 14 entre 2, 7 y para calcular la media y la varianza de esta distribución pues me hago una tablita aquí las x y son las medias de las muestras x y el 1 me aparece una vez muy bien el 2,5 me aparece dos veces muy bien el 4 me aparece tres veces muy bien el 5,5 me aparece dos veces muy bien y el 7 me aparece una vez de escándalo y para calcular la media ¿te acuerdas de esto? de cómo se hacía la media x y por fi 1 5 12 11 7 36 y la media era la suma de las x y fi 36 más la suma de las fi que es 1 y 2 3 6 y 2 8 y 1 9 la media es 4 y luego para hacer la varianza había que hacer otra columna que era las x y cuadradas por las fi que sería esta columna por esta 1 por 1 1 2,5 por 5 12,5 12 por 4 48 11 por 5 5 60,5 7 por 7 49 y si sumo eso me da 171 y la varianza tiene una fórmula toshula que era la suma de esta columna 171 entre la suma de esta 9 menos la media al cuadrado 3 ya sabe todos los tipos de ejercicios que te pueden caer en selectividad la cuestión no es que te ponga pim pam pim pam pero eso es lo que te va a caer